Esta es otra conferencia más de la tercera fase del coloquio de orientación matemática. En esta ocasión pues tenemos invitados al grupo. En esta ocasión se presenta el doctor Joao Moraes, él es profesor del departamento de matemáticas del Estatuto Tecnológico Autónomo de México, TAM, para los cuatro. Él, bueno, pues es un investigador que tiene diversas publicaciones en el área de análisis cuaternionico y principalmente, bueno, pues tiene muchas colaboraciones, diversas publicaciones, trabajos con doctores como los Muleve, Michael Shapiro, que está aquí, bueno, estaba aquí en México. Y, bueno, pues en esta ocasión viene a platicarnos sobre polinomios de CERTIP, a su relación con los polinomios, con el análisis cuaternionico. Entonces, demos de la primera a los dos, que crezcamos su licencia. Ok, muchas gracias por la presentación, perdónenme, yo te llamo por mi español, no es de nada perfecto, ¿sí? Bueno, entonces, voy a intentar hablar de algunos polinomios conocidos, que pensaron en estudios de física, y lo voy a intentar extender en dimensiones superiores, tres y cuatro dimensiones, usando métodos fotogiáticos, ¿ok? Vamos a ver exactamente el sentido. Gracias. 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 Ok, entonces, primero vamos a ver exactamente dónde vienen estos polinomios. Estos polinomios, que son llamados polinomios de CERTIP, los polinomios de CERTIP, con el polinomios de CERTIP. Ok, así me lo escuchamos. Este es el día muy importante, que luego me están viendo las universidades del Instituto de Mato de CERTIP, que está unido antes, ¿no? Sí, está unido al universitario. Que está en el siglo XVII. De hecho, unos años más tarde, Zernik, con uno de sus estudiantes, mostraron una conexión de estos polinólogos con los conocidos hermanos hispéricos, como es la traducción. Son nada más de las soluciones de la naturaleza y coordenadas hispéricas. Entonces, su idea fue intentar, de alguna forma, aplicar estos polinólogos en problemas de óptica. Que, por ejemplo, en una disertación electoral por parte de esta persona, que es un estudiante, donde con estos polinólogos obtendrían la diferencia de la naturaleza. ¿Ok? Bueno, desde entonces hay muchísimos, muchísimos artículos, usando estos polinólogos, usando, por ejemplo, aproximación de proporciones, diferencial, de la naturaleza. Hay muchas aplicaciones de estos polinólogos, sea o que fueron aplicadas, pero también matemáticas. Bueno, ahora, lo que es importante es exactamente las propiedades de estos polinólogos. Nosotros vamos a ver que, de hecho, estos polinólogos forman la diferencia de funciones ortogonales en el piso unitario. ¿Ok? Y nosotros vamos a ver que, por construcción, estos polinólogos son variantes, bajos, rotaciones. Tienen unas expresiones bastante sencillas, que permiten, por ejemplo, numéricamente, en la computación por computadores, es bastante sencillo. Obviamente, mi idea es que, si consideramos estos polinólogos que son los clássicos, que están restringidos a dos dimensiones, mi idea es que, si quiero generalizar esto, extender las dimensiones de superiores, obviamente que este sistema no va a ser exactamente el más eficaz. Entonces, la idea fue intentar generalizar estos polinólogos, zermic, y esto fue hecho por Tango, en los años 70, a finales de los años 70, donde estudió todas las dimensiones posibles. ¿Ok? Lo que me va a importar aquí, en este momento, son los polinólogos zermicsféricos. La restricción a tres dimensiones. Esto fue hecho muy bien, aquí, en los finales de los niveles, por Cantecarias. ¿Ok? Todo el estudio completo de estos polinólogos son los principales propiedades, en este momento. ¿O qué distingue estos polinómios de otros corruptos? Esa es una pregunta que podemos empezar a expresar. Bueno, para mí, una de las principales propiedades es que, de hecho, ellos son invariantes bajo ciertas rotaciones. Vamos a ver exactamente lo que son. Bueno, en general, ustedes saben, si yo considerar una base ortográfica en una región de cualquier consigno de biosférico, que es el primer operado que yo quiero, obviamente que es conveniente utilizar funciones que son rotacional de variantes, es decir, la fórmula de la base para representaciones de dibujos y variaciones del espacio tridimensional. ¿Sí? Bueno, más específicamente, si yo considerar una función arbitral de z en las variables ejes entre z. Bueno, yo impongo que esta función es invariante bajo de rotaciones del ejes alrededor del origen, entonces yo sé que si yo expresar esta función en combinadas esféricas, que voy a denotar el Rho del fin. Aquí el Rho no es más que el rato, el teta es el ángulo que varía de 0 a pi, y el ángulo phi es el ángulo en la progresión 0 a 2. ¿Sí? Podemos ver, inmediatamente, si yo considerar esta función en combinadas esféricas, entonces yo no consigo distribuir como un producto de dos funciones distintas. Vamos a ver, una función, que voy a denotar por R, que depende solamente del área de Rho, únicamente de un radio, y una parte, vamos a llamar una parte angular, que depende de los ángulos, teta y phi. ¿Sí? Bueno, si yo hablo de varianza bajo rotaciones, entonces, obviamente que la parte angular, en tres dimensiones, no sé exactamente lo que es. Y estas funciones, no sé si ustedes las conocen, pero estas funciones serán funciones de armónicas esféricas. No sé si ustedes ya tuvieron clases de variable complejo, por ejemplo, pero una función armónica, ustedes saben que es una función, bueno, que estoy tomando funciones de tres variables, una función armónica se dice, bueno, una función se dice armónica, si es de clase C2, y además, se desfazen al principio de la clase. ¿Sí? Hermónica esférica, porque exactamente no estoy tomando los ángulos de tres variables, ¿sí? Entonces, en particular, lo que estoy a considerar, son soluciones de la inversión blanca, en determinadas formas, específicamente. Bueno, lo que para mí es increíble, es que, de hecho, estas funciones, j, se pueden escribir físicamente de esta forma. Bueno, aquí no lo podemos notar por i o o, dependiendo de la paridad del coseno del cero, porque por eso yo pongo aquí even o ot, dependiendo de cero, a o cero. Aquí nosotros vemos, tenemos productos con funciones trigonométricas, son las funciones que conocemos como tornadas, es decir, un índice unitario, pero aparecen algo nuevo. Son estas funciones que dependen de dos carámetros, vamos a decir, L y M. Estas funciones siempre representan las funciones asociadas de la región, de grado L y orden M, explicitamente dadas esta forma. Bueno, ustedes ven que aquí estoy a denotar por S, estoy a cambiar S por porcento de teta, pero ustedes saben que el porcento de teta siempre está compreendido en este intervalo de una razón, ¿sí? Bueno, si ustedes virem, yo tomo una derivada, derivadas parciales de orden M, a un polinómio, que denoto P, R, y de alguna forma pertenece a la familia de estas funciones. De hecho, estos polinómios se pueden inscribir suficientemente de esta forma, denotan los polinómios de la región de un cierto grado, pero aquí estoy a denotar L el grado de este problema. Bueno, si nosotros queremos formas explícitas, bueno, aquí nosotros realizamos el desarrollo material, y el hecho de que derivando L veces una potencia r, resulta que este L se puede inscribir explicitamente de esta forma. ¿Ok? que se puede inscribir a los productos que se puede inscribir a las funciones asociadas a la región de este sistema y de esta forma. que se puede inscribir a la región de 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 la región y ahora tenemos aquí en los campos de la comunicación que se ven a dar esta región de la región y aquí en la región de la región de la región alcanza el número 1 con la región del número 2 y ese es el número 1 de los distintos lados. Bueno, hay alguna unidad de estos polinómios que entonces, inmediatamente, yo puedo concluir por esta relación entre los polinómios de las hermónicas féricas con una ortodomodidad similar y por lo tanto, yo consigo demostrar que los hermónicos féricos forman un conjunto completo en particular de 2L más 1 funciones. Vamos a ver L, M, 0 es L, solo aquí para cada una de ellas yo tengo L más 1 es decir, 2L más 2 pero recuerda que para el caso M igual a 0 se yo substituir M igual a 0 aquí el caso en par es L no existen no existen ¿sí? ¿sí? Dienso, yo puedo concluir una cosa más importante en el caso 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, ¿Está bien? Entonces, lo que hay, puedes encontrar cada clase en uno, en dos o en uno, en dos de diferentes grados o aportes y yo tengo, exactamente, una integración interna y una integración. A interna, ustedes ya saben, que es igual a 0, que son diferentes. M, L, y aquí yo sé que esto es igual a 0, porque las propiedades de los senos y los senos va a ser igual a 0, en el caso de M, L igual a 0, si M incluye M dos son distintos, entonces, imediatamente este integral es igual a 0. Entonces, yo consigo, imediatamente, obtener una relación de automobilidad para elementos de las armonicas esféricas y, además, yo consigo calcular, imediatamente, las normas de estas posibilidades, substituir en el diálogo de 2, en un número, igual a 2, yo obtengo, exactamente, este aspecto de normalización. ¿Sí? Entonces, las normas, es muy sencillo de calcular. Bueno, entonces, ahora tengo la parte angular construida. La idea es intentar construir la parte radial y entender qué tipo de propiedades debe tener. Bueno, entonces, nosotros vimos que los polinómios zérmicos se pueden describir como una parte radial y una parte angular. Bueno, entonces, vamos a la parte angular. La idea es intentar entender cómo construir esta parte r. Bueno, de aquí, de esta igualdad, es muy fácil de entender que esta función z será un polinómio de grado r, siempre, siempre, en las variables x, 3, y, z, y, también, en las variables fórmulas esféricas, siempre, que la función r, dependiendo del rau, sea un polinómio en rau de grado r. ¿Sí? ¿Viste eso? Pero, la idea de zérmica fue que la construcción de este polinómio radial tendría que satisfacer dos condiciones. La primera es que este polinómio no puede contener potencias de rau inferiores a L. Y, además, este polinómio puede ser par o impar o dependiente del parámetro L. ¿Ok? Porque, obviamente, que estas dos condiciones no son suficientes para la construcción de este rau, y necesitan todavía de más. Entonces, en el caso particular de tres divisiones, hecha el polinómio, él ha demostrado que existe uno y solamente un conjunto de polinómios los polinómios, dados por este producto diario por la parte angular, que, simultáneamente, satisfazen estas tres condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Ok, yo no quiero polinómios, una clase de polinómios cualquiera. Yo quiero polinómios, señor, condados sobre la polinómica. Esta es la primera idea en la primera condición que tengo. ¿Sí? La primera idea. Pero, además, me gustaría de obtener polinómios, polinómios que contienen únicamente polinómios que no varían en forma correspondiente a las rotaciones. ¿Se recuerdan? Esta es la primera propiedad. Son invariantes bajo rotaciones del origen. Y, además, estos polinómios él nico, tendrán contenidos polinómios variados para cada parámetro por los valores admisibles de E, que yo denoto en grado, o L, dependiendo de la singular, es decir, para valores internos positivos, que no son los cuales quieren. N y L tienen que satisfacer dos condiciones en simultáneo. N menos L tiene que ser paro y no negativo. Ok? Después de estas condiciones, parece un poquito raro, lo que ustedes van a ver después es facilito de entender, pero esto, sí, fue de hecho su primera idea. Tentar encontrar una clase de polinómios anteriores en la ola, pero que sean invariantes bajo rotaciones. Y, además, la parte que contiene el Rho, la parte radial, no puede ser cualquiera. Es un polinómio que satisface estas condiciones anteriores. no contiene potencias de Rho inferiores de L, ser un polinómio paro y no paro, segundo la paridad de este parámetro L. Y, además, existir para parámetros N y L, que se desfale simultáneamente estas dos condiciones. Es decir, N menos L es par y no negativo. Ok? Bueno, entonces, después de mucho estudio e entender la norma, porque estos artículos de Zernik son todos hechos en alemán, yo conseguí lograr entender, de hecho, o que hizo. Y, entonces, su primera idea fue la segunda. Ok, yo tengo en cuenta las condiciones anteriores, entonces, yo tomo un parámetro L y un índice N. Entonces, tomando en cuenta que L menos L es positivo y en particular tiene que ser parado, yo sé que este índice N sólo puede tomar valores de tipo L, L más 2, L más 4, L más 2K, etc. ¿Sí? Y, si yo tomar en cuenta la sustitución del parámetro L por estos valores, yo consigo ideatamente reconocer que estos polinomios se pueden obtener mediante la autogonalización de estas propias, es decir, R a la L, R a la L más 2, etc. Con la función peso que yo necesito, que me sale del jacobiano cuando termino de coronadas parciales para coronadas féricas. Ustedes se recuerdan que el jacobiano es R al cuadrado, siempre detecta. ¿Sí? Entonces, yo no necesito, de hecho, polinomios ortogonales respecto a una función de peso cualquiera, yo necesito de la función de peso que no podrá. ¿Sí? Una vez que esto lo considera, la L a la mitad, entonces R va a variar entre sentido R. ¿Sí? Con la consecuencia, yo sé que ortogonalizar, aplicando un método de Grand-Schmidt a estas propias y intentar ortogonizar esto es muy difícil. Entonces, lo que hago es intentar encontrar la clase de polinomios más general que puede existir y intentar encontrar cuáles son las condiciones de estos polinomios para obtener tales errores. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que yo hago es encontrar los polinomios más generales. Por ejemplo, considero los polinomios de Jacobi, no sé si ustedes ya lo conocen, pero los polinomios de Jacobi incluyen como casos particulares muchos polinomios. Chebyshev, Longuer, Leijan, muchos de estos polinomios son casos específicos de estos. Entonces, yo tomo un caso particular, un caso general del polinomio de Jacobi y lo que hago es intentar obtener una ortogonalización, una ortogonalización de la secuencia, ahora sí, un x, x cuadrado, x a la k, con un factor peso respecto a la ortogonalidad de los polinomios de Jacobi. ¿Sí? Porque así es una cosa más rara de la vida. Pero no importa, yo consigo encontrar exactamente la función de peso que permite la ortogonalidad de los polinomios de Jacobi y también una cosa de este estilo. Bueno, la única cosa que necesitan entender es que por definición alfa y beta que aparecen aquí son parámetros que altos, pero por definición tienen que ser mayor que menos 1. ¿Sí? Entonces aquí me parece que alfa menos 1 es mayor que menos 1, es decir alfa menos 0, y alfa menos beta es menor que menos 1. Esas son las mismas condiciones que tengo. para definir bien los polinomios de Jacobi. Ok, después de esta cosa toda, nosotros conseguimos encontrar exactamente los parámetros alfa y beta que me permiten comparar con los polinomos radiales. Después de muchas cuentas, conseguimos llegar a que vamos tener un polinomio de Jacobi de esta forma. En que el x, si estoy tomando una autonomalización respecto a una función de peso, dependiendo del O, obviamente que este x está relacionado con el O. Este x es exactamente el cuadrado. y el K es el medio de N-R. Ahora me preguntan, ok, pero este polinomio va a tener grados, números inteiros, claro. Si. Y ustedes se recordan que N e L fueron construídos de tal forma que N-L es positivo y ¡pá! Si. Este es exactamente así. Si. Voy a tener siempre orden 0, orden 1, orden 2, no importa. Están bien definidos. Y entonces, una vez que quiero obtener polinomios radiais y comparar con los polinomios de Jacobi, y obviamente que quiero una autonomalización o una autonomalidad de los polinomios de Jacobi en grado voluntario, yo necesito una relación específica para estos R's y yo consigo encontrar facilmente, después de estas manipulaciones, una expresión que me caracteriza los polinomios de los polinomios radianos. Ustedes vean que tengo una constante, ya voy a entender cómo tiene esta constante. Esta constante 3 que aparece aquí es la dimensión del espacio que se consideraba. Tres dimensiones. Si. Aquí tengo una potencia menor a la R y tengo un polinomio Jacobi específico. Ustedes vean, aquí hay 0 grado, no hay problema. La entrada en alfa es 0. Humberto me da exactamente al más o medio y valor en 12 al cuadrado menos 1. Si. Aquí consigo, en la literatura ustedes conseguen tener fórmulas específicas por los polinomios de Jacobi. Y, en este caso específico, en este caso específico, sería escrito de esta forma. Son sumas, y aquí tengo potencias de R, que varían de R a R. R a R. Si. No. Ok. Ahora. Importante. Reconstruí los R, dejando ver si existen condiciones de autonomidad. Si. Existen condiciones de autonomidad. Usando de hecho la autonomidad de los polinomios de Jacobi, yo consigo mostrar que los polinomios son estos, R, para cada grado distinto, el número 2, con el mismo par de R, son tan formalos. A ver que aquí es 1 a 0, integrando en 0 una función que es un cuadro, ¿verdad? Que es exactamente lo que creen. y además La idea es tratar de definir los polinomios 0-0 de la misma forma que los polinomios 0-0. La idea es tratar de definir los polinomios 0-0 de la misma forma que los polinomios 0-0 de la misma forma que los polinomios 0-0. La idea es tratar de definir los polinomios 0-0 de la misma forma que los polinomios 0-0 de la misma forma que los polinomios 0-0 de la misma forma que los polinomios 0-0. Teoricamente, llegar a esta expresión parece sensible, porque ahora sí ya tenemos los R's y los J's, pero hay toda una justificación por detrás. Los J's simplemente es fácil de construir porque son más armónicas esféricas y son conocidos por los R's. Yo necesito de varias condiciones para las construirlas. Ok, aquí tengo algunos ejemplos en X, G y Z. Después ya de cambiando de portadas esféricas, otra vez, para N igual a 2, el R se puede ser 0 a 2. N es el orden que aparece en las armónicas esféricas, entonces el N varía de 0 a L, que se le forma. Entonces no importa, para N igual a 2, tenemos 0 a 1 a 2. Entonces en este caso era igual a 2 para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, necesito decir, para cada, para N igual a 0. Só voy a tener el impacto, porque se le cancelan. Pero para N igual a 2, voy a tener el impacto, voy a tener el impacto. Depende. Ok, primera observación. Será que yo consigo comparar con las armónicas esféricas? Bueno, porque son productos de polinómios radiados por armónicas esféricas. Entonces es bastante sencillo ver que estos polinómios construídos coinciden con los armónicos esféricos sobre la esfera. Es decir, yo conseguí construir polinómicos adentro de la bola. Cuando me empiezo a acercar de la frontera, estos no son más que los armónicos esféricos. Bueno, teóricamente parece, tiene sentido, ¿verdad? Pero no es difícil ver que, de hecho, cuando Rho es igual a 1, que es en la frontera. Vamos a ir a la expresión del R. Cuando Rho es igual a 1. Perdón, estoy muy bien. Cuando Rho es igual a 1. Aquí. Entonces, aquí obtenho un polinómico acólico y todo ánimo 1. Es decir, si va a ser una constante que va a depender de N. Rho a la R va a ser sempre 1. Tengo exactamente una constante. ¿Ok? Entonces, cuando Rho es igual a 1. Nosotros estamos cerca de la frontera. Vão coincidir con las armónicas esféricas. Claro, salvo por una constante que va a depender de N de L. Pero esta es una importante observación. Y la otra parte. Es que, de hecho, en el caso en que N es igual a L. Vamos a ver lo que es en el caso N igual a 1. N igual a L. Yo voy a obtener aquí un linómico Jacobi de grado. ¿Qué? 1. Exactamente. N igual a L. Perdón. De grado 0. Perdón. ¿Sí? Ya estaba pensando en el caso de N. Cuando N es igual a L. Yo tengo aquí un linómico Jacobi de grado 0. ¿Sí? Es decir, yo voy a obtener, voy a decir esta parte, que es una constante. Yo voy a obtener solamente esta constante. Y voy a obtener la probabilidad de N. ¿Sí? Y, de hecho, solo en el caso en que N es igual a L, no hay polinomios armónicos y homogéneos. ¿Sí? Es decir, esta clase de polinomios es tan grande que tiene como caso particular polinomios armónicos. Homogéneos. ¿Sí? Es decir, N es una gran clase. Pero cuando N es igual a L, no hay polinomios como homogéneos y anónicos. Que son una clase muy, muy estudiada. ¿Sí? Es muy importante estudiar polinomios, y para la transmisión, y por lo que fuera. Pero, ya vemos que sí, es una construcción de polinomios muy, muy geniales. ¿Sí? Ok. Es muy fácil de demostrar que son los polinomios, en la monomitarias. Ahora tomo, recordad que los polinomios son micro dependientes de tres índices. Entonces, yo tomo tres índices para cada uno. Tengo una parte de integración en Rho. Se recuerda que ya que viene, me parece en Rho al cuadrado. Y en esta parte ustedes ya se recuerdan que es igual a 0 si M1 es distinto de M2. ¿Sí? O ES1, cuando es M1 es igual a M2. ¿Sí? Y de ahí... ¿Sí? 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 por ejemplo, yo necesito siempre de una función del núcleo de Cauchy por ejemplo, aproximar funciones fraccionarias necesito de un núcleo de Cauchy este núcleo de Cauchy es universal en el caso de la teoría de funciones en los cotoniones pero esta función del núcleo de Cauchy se asocia a eliminos en el caso de varias variables perfectas y ahí es una restricción en mi caso es una función, aquí no, que está asociada a unos dominios específicos otra ventaja, es que ustedes saben que la variable compleja es que yo consigo factorizar el Laplaciano en el producto de que? de dos, de un, bueno, voy a contar dos operadores de primer orden el operador de Cauchy-Rima y su conjugado estos dos operadores factorizan el operador de Laplaciano ustedes van a ver que dentro, en el caso de la novela de continuación esto también funciona no funciona aquí, en varias variables perfectas pero, les voy a mostrar que el Laplaciano también se puede factorizar en términos de dos operadores diferenciales de primer orden y de manera similar al caso completo sí? entonces de ellos, nos podemos motivar un poquito más porque de ellos ya es una teoría muy bien fundamental aquí están los Eurek y Sposis fueron una de las dos operadores de aplicabilidad de análisis contemporáneo en la sobre resolver y solucionar problemas de frontera este fue mi orientador de Teslas y este fue mi doctorado y este fue mi postdoc mi advisor aquí están otras personas, Kravchen y Shapiro Shapiro fue una persona que estuve dentro de la Politécnica desafortunadamente ya salió del POD pero es una persona, mi colaboradora y Kravchen que es la persona que está en Ceresta entonces ya veo que, una vez que yo truyo algo así, ya está en México sí? ok por otro lado esta teoría se ha desarrollado durante varias décadas con una regularización de la teoría de funciones holomógenas en el plano complejo a dimensiones superiores y también se ha considerado como un refinamiento de la análisis termónico clásico entonces todo lo que conocemos de variable compleja vamos a ver cuáles son las diferencias a extender a una teoría de este tipo aquí tiene un libro bastante recente por parte de estas autoras y un libro miúdo con estas dos autoras en que estudiamos exactamente ok, tomamos un libro de variable compleja y ahí intentamos extender lo que sea de funciones trigonométricas, séries, lo que sea así es un libro, unidos si ustedes están interesados por la escuela pasado y el PDR por lo mismo ok de hecho 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 Mi idea es intentar entender lo que se pasa en el caso de tres dimensiones. Y en el caso de tres dimensiones, yo voy a considerar el concepto de cotidianos. Yo decía, si se ve ahí, ¿no? De hecho, yo no voy a considerar una familia de cualquier, con valores en busca de unidades o valores en cotidianos inclusivos. Y yo voy a considerar exactamente como se considera en variado de concreto, sistemas de funciones que son soluciones de un sistema generalizado de cocherima. En el caso de holomorfía, en el caso complejo, yo aquí hablo de hiperholomorfía. ¿Sí? Es decir, tres o cuatro dimensiones. Bueno, estas funciones son las conocidas funciones monogénicas. Bueno, entonces, ¿qué son los cotidianos? De hecho, los cotidianos fueron descubiertos en octubre, desde ahí, por el tema de matemática en la universidad. De hecho, su motivación, aquí en alto, lo que me escribo aquí, era crear un tipo de números hipercomplexos relacionados al espacio tridimensional o cuatro dimensiones, pero su primera motivación fue la realización de tres dimensiones. De hecho, yo necesito de una parte marginaria sublimentaria, es decir, obtener una parte real y dos partes marginarias. Sí, pero más bien así. De hecho, después de casi diez años, 70 años, 70 años y 71, a Milton se encontró al borde de renunciar. Y, de hecho, él pasó bastantes momentos frustrantes a intentar generalizar, porque siempre pensaba, ok, si es una regularización de tres dimensiones, entonces yo tengo una parte real y dos partes marginarias. Bueno, eso, para mí es el camino correcto, pero no. Y, de hecho, en el día 16 de la misma vez, fue el día del 12 de la academia de matemática en la universidad, mientras terminaba con su esposa, a lo maravilloso del canal de la Universidad de Madrid, a Milton se terminó y tuvo una inspiración, y detuvo y trazó un shield en el laboratorio de sus ideas. Sí, entonces su idea es que él mismo, es verdad, sí, hay fotos de lo que ya no existen, pero sí. De hecho, lo que él consideró, no fue dos partes marginarias, pero en lugar de las dos partes marginarias, él imaginó un sistema marginario constituido por tres partes, es decir, no tengo dos marginarias, voy a tener tres. Es decir, quiero conseguir de dos a tres dimensiones, déjenme ir de dos para cuatro, un día a día, y a veces de cuatro consigo tomar una restricción y déjenme ver lo que se pasa en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que él también quería imaginar, era su único componente real, siempre existía, pero tres componentes marginarias distintos. Y exactamente igual que se pasa en el caso complejo, cada uno de estos componentes tiene por cuadrado menos uno. ¿Sí? De hecho, los contaminadores ven que nacieron del antiguaterniano, que significan como un punto de cuatro. No exactamente tres, que era su idea, pero un punto de cuatro elementos, ya imaginamos una parte real y tres imaginarias. ¿Sí? Como les comento aquí, les afortunadamente los trazo el encuentro que se han permanece. Hoy, sin embargo, su descubrimiento es tan importante, porque todos los años, en este día, el Departamento de Matemáticos de la Universidad Nacional de Irlanda tiene un paseo al encuentro celebrando su descubrimiento. ¿Sí? Entonces, tiene una parte real y tiene tres partes imaginarias. ¿Sí? Entonces, tiene un plus zero, que yo sé que es una parte real, exactamente lo que se pasa en el caso complejo, pero tiene un plus A, un plus uno, un plus dos, un plus tres. Tres partes imaginarias, y que yo sé que el I, J y K tienen un plus cuadrado menos 1. Entonces, ustedes inmediatamente conseguen reconocer que estas propiedades, I, J igual a K, que es menos J y I, es exactamente como dice aquí en México la propiedad de la mano derecha. ¿Verdad? Es decir, si yo escribo un J, entonces yo tengo que determinar K, el tipo de K es mejor, el punto de K es menos J, el punto de K es más que tengo el I, el punto de K es más que tiene el I, y claro que el R es menos que tiene el C, ¿sí? ¿Sí? La mano derecha, algo así. Pero yo me estudié antes que no se olviden, pero yo no entiendo esta parte de la mano derecha. Pero después yo escribo. Entonces, obviamente, Obviamente ustedes ven que si yo obtengo, por ejemplo en este caso particular, que J es K y es decir que es menos J i, obviamente que la obtención de continuiones no va a ser mutativo. Sí, aquí está ahí por ejemplo. Bueno, el conjunto de todos los continuiones se denotan por H exactamente en una norma aumenta. Ok, entonces les voy a mostrar algunas propiedades de los continuiones que saben perfectamente. A ver, primera cosa, ¿será que consigo sumar y multiplicar cuaturniones? Bueno, déjame tomar dos cuaturniones distintos, pi u, y voy a tomar un alba y hacer que no es conmutativo respecto a cuaturniones, entonces voy a tomar una constante real. Entonces, la adición pi más K es exactamente lo que hacemos en F4, sumar cada componente de los elementos que estoy a tomar. Si? Si yo multiplicar por un milagro, bueno, entonces yo multiplico cada componente por este lado. Bueno, pero la multiplicación coturniónica ya no es simple. Entonces, obtener que obtener esa manera multiplicar los encuentros de la parte K y ustedes ven que en P y por K va a medar un nuevo enfocamiento en el que en la parte real es algo así. La parte I es la suma con diferencias, J es la parte K. Si? Es una cuestión de la diferencia. Ok. ¿Será que hay propiedad distributiva de una adición por el producto? ¿Será que esto funcione todavía? Sí. Pi más K es K más P. No importa. La suma es conmutativa. La propiedad sustitutiva de la suma también se modifica. Si? La propiedad distributiva de la multiplicación son la suma, sí, también se modifica. Pero, si yo multiplico P por la suma de un montón R, P tiene que venir aquí en la parte izquierda, no se puede cambiar por la parte derecha. Recuerden que no hay ningún problema. Pero no importa. Se multiplica por la derecha, entonces obtenemos P por la derecha. Y otra propiedad importante es que existe asociatividad de la multiplicación. Entonces, si yo hacer un producto de pi con K y, consequentemente, multiplicar por R, es ahí mismo que por R, después multiplicando el aspecto por R, ¿sí? Ok. ¿O qué se pasa con las partes reales o la parte escalar de la parte derecha? Entonces, si yo tomo esta parte, este contornión, inmediatamente la parte escalar, exactamente como la parte que da un número imaginario de un número complejo, es la parte de un 0. Y la parte imaginario que teníamos en el caso de dos números complejos, aquí obteniendo, ok, tres en simultáneo, es decir, toda esta parte, un único dos formas con que está, es toda la parte vectorial. Es decir, que os fui, parte vectorial. Bueno, como era el caso complejo, ¿cómo es que determinábamos el conjugado de un número complejo? Bueno, tomábamos el simétrico en la parte original, ¿sí? Exactamente con la propiedad de y, fonte en k. Entonces, lo que obtengo es el conjugado de un número, es exactamente la ciencia. Voy a obtener la parte escalar menos la parte anterior, ¿sí? Ok. De otra forma, yo consigo, usando este número, la definición del conjugado, también consigo, exactamente de una forma similar al caso complejo, consigo reescribir la parte escalar con la suma de Q, Q, con la sub conjugada entre todos, y consigo determinar la parte vectorial entre el cotomiano, bueno, se haga una diferencia entre Q, con Q conjugada y en Q. ¿Sí? Unas importantes propiedades de la conjugación cotomiana son estas. Es decir, si yo tomo dos veces la conjugación en Q, yo obtengo exactamente Q. El conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Ahora, aquí, exactamente como en el caso complejo, se recuerda que tenía PI, Q, tomado el conjugado, tenía PI conjugado con conjugado, pero aquí cuidado, aquí no hay Q multiplicidad, entonces el Q conjugado pasa por el lado izquierdo, y el PI conjugado pasa por el lado derecho. Hay cosas que cambiamos aquí, ¿sí? Esta es la propiedad que cambia. Y obviamente que producir un producto de lambda real con Q y tomar el conjugado, este es el lambda con el conjugado. ¿Sí? Perdón. Vamos a ver. Quiero ver lo que se pasa con el valor obstinuido. ¿Se recuerda que yo consigo obtener el valor obstinuido del número imaginario si yo multiplicar el número imaginario, por supuesto, o un lado, o a reversa? Aquí es la tendencia de multiplicar Q con un conjugado, es decir, Q con un conjugado con Q, yo obtengo el valor obstinuido del Q y es muy importante que yo obtengo algo real. Es la suma de cada componente al cuadrado. Y se recuerda que las entradas de los cotidianos son los reales. ¿Sí? Y además, si yo producir el producto de PQ y el R4, que es el valor absoluto, constante a esta manipulación, yo llegaba a conclusión que es el producto de P, el valor obstinuido de P al cuadrado por Q al cuadrado. Es decir, si ustedes se recuerdan de mi teorema de Fuggeri, las alfabetas L, C y H, reales, concretos y cotidianos, son las únicas alfabetas reales de divisiones suciativas de dimensión finita que satisfacen esta igualdad. Es bastante importante esta igualdad. Después de hablar de los cotidianos, les explico y creo que ya los motivemos en esto. Y yo quiero ahora entender, y ya entendí con que tu unión, de alguna forma, vive en el R4. ¿Será que consigo, como a mi último pensaría, ¿será que consigo restringir ahora, por el caso, tres dimensiones? Bueno, lo que yo hago es el siguiente. Para yo restringir el hacha que vive en el R4, que es de hecho, es el H4, se puede restringir en tres dimensiones. Entonces, yo no considero un subespacio, donde no está durado, como un subespacio vectorial. ¿Por qué? El Spanio de los otros ellos, el S4 es un subespacio, y el R4 es un subespacio, Es sencillo. Por qué hay que seguir en el caso, en los tres dimensiones? Bueno, entonces quizá, más fácil, ni siquiera considerar una fábula de la política. ¿Verdad? Que ahorita, mucho parece, una más sencilla. Entonces, lo que hago, es intentar considerar, apenas, de combinaciones de ideales y patricanos. ¿Por qué considero esta observación de que de hecho A es un subespacio vectorial real pero no es un subalte radiante? Vamos a ver por qué. Vamos a ver, vamos a pegar dos elementos de A. Vamos a pegar, bueno, vamos a pegar dos elementos de A. Eu sei que cada elemento disto se pode escrever como A0, mais A1π, mais A2, 4. Sim, porque da entrada é a astronomía. Então em B, exatamente ela disto de forma B0, mais B1, mais B2, 4. Sim, por que que não é a mesma forma? Vamos imaginar, vamos introduzir A com B. Ok, vamos fazer um produto que é a corrente. Esta é a mais verdade. Vamos descobrir que A0, mais A1I, mais A2, 4. 1B0, mais B2, 4. Aqui eu tenho A0, B0. Tenho este com este. A0, B1, I. Tenho este com este. A0, B2, 4. É para A0. Pero agora tenho este. A1, B0, I. A1, B1, I. E agora tenho este com este. A1, B2, I. E, 4. Bueno, esta parte no hay problema. A1, B1, I. E, 4. Bueno, esta parte no hay problema. Se a A1 vai afuera de A. Es o elemento que ya pertence a este subespaço vectorial. Es decir, cuidado, si eu consigo considerar elementos, elementos, pero depois eu consigo produzir o produto, porque eu não consigo reterizar aquele produto já para começar. Ok? Então, é muito importante definir isto como um subespaço vectorial real. Então, é dizer, o produto, se eu associo um produto, o produto tem que ser por algo real. Caso contrário, se é um produto que é o termino que já não vai fora deste subespaço. Ok? Então, sim, há uma restricção em considerar quatro dimensões a três dimensões. Ok? E agora é um pouco visível mais adelante. Ok, então, como eu consigo identificar que elemento em este subespaço, em este subespaço vectorial, se pode reescrever desta forma. Então, eu consigo identificar cada vector em F3 com um elemento deste espaço A desta forma. X partorial em J, I mais zero em J vai ser a parte original, somente dois elementos. Ok. Agora, eu necessito clases de funções. Bueno, então, minha ideia é, ok, vou considerar que estas funções estão definidas em subconjunto de A3, subconjunto de A3 com uma fronteira suave com um troço. É a dizer, se esta função em particular alcança valores em H, então, se pode reescrever de esta forma. Ok? Tem uma parte escalada de uma função e uma parte vectorial desta forma. Quede嘲 quer dizer que ... ... 2, 2, 3, son dos cienes adicionales definidas. ¿Ok? Entonces, es algo que yo consigo, de estas cienes más generales que yo consigo, obteniendo los cienes, cada uno de los cienes de F3, tomando como cienes de F3, etc. Entonces, a un recente que yo voy a tener esta parte, entonces S es un cienes en relación a uno de los cienes, los cienes de F3, los cienes de F3, etc. ¿Sí? ¿Cómo esta distribución que ya sabemos? ¿Sí? El número primero que tenemos. Sabemos, continuidad y preciabilidad interior, interioridad se atribuyen a F, componente a componente. ¿Ok? Vamos a ir, entonces, 2, 3. Ok. Si yo quiero hablar de automovidad, que yo quiero tratar de realizar los polinomios, yo necesito de introduzir un producto interno. ¿Vale? 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 Bueno, yo voy a definir los módulos de iguales. Dos estilos. ¿Vale? 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 Ya sabemos, usando funciones con valores en los cotorniones completos, decidido, sí, yo puedo multiplicar por otro lado, en nuestro cotornio. Entonces, este módulo Dilbert consiste en un espacio lineal real, cotornioal, y este es el espacio lineal cotornioal por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque una vez que la conventividad no... Bueno, porque el producto no es conventivo, yo necesito de entender si estoy multiplicando las constantes por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? ¿Es distinto? ¿Multiplicar por la izquierda o por la derecha? Si es, hay algo que importa. Pero si yo estoy concentrado, costantes cotornioal y que sí. Entonces, por una cuestión de simplicidad, yo estoy concentrado por la derecha, pero es exactamente el mismo considerado por la izquierda. Pero es importante entender que hay distinción, si por la derecha o si por la izquierda. Y, en particular, no me interesa estudiar, no me interesa. Entonces, yo defino este espacio, es un módulo tipo, fijamente de esta forma. Entonces, se considera funciones con valores de los cotorniones inclusivos, donde verifica esta condición, y en el caso en que obtiene valores de los cotorniones completos, utiliza. Ustedes se encuentran que esta es la definición de la gala. ¿Sí? Pero no importa, porque ustedes se encuentran con el tamaño de los cotorniones altos en la gala. ¿Sí? Entonces, aquí no importa. Es exactamente, yo mismo considerar f como una función de los cotorniones. ¿Ok? Bueno, si yo considero estos espacios, entonces, yo considero, ya no sé considerar, productos, o sea, un producto interno escalar, un producto interno cotorniario. y yo voy a definir para la primera clase de nociones, un producto, que yo tengo un producto interno escalar. Es decir, no es exactamente un producto interno. Vamos a ver, mucha gente en la literatura no dice que es un producto interno. Vamos a ver. mencionar que es una fórmula de unión, no es un producto interno. Pero, bueno, si usar esta numeratura, hay que ser un producto interno escalar. Entonces, la única cosa que hago, es tomar, exactamente como decía, el producto usual número 2, el conjugado de f por g, y toco la parte escalar, para garantizar que este elemento continúe en A. Si? En caso contrario, si yo tomar el producto de f, conjugado con g, puede ser un contenido. ¿Ok? Entonces, yo toco la parte escalar, para garantizar que esto es real. Por otro lado, si yo considero funciones o valores entre los cotornianos, aquí sí, no importa. Aquí considero, y hay un tanso, más general, considero un producto, una integral, para omega, y el producto de f, conjugado con g. Una importante observación es que, de hecho, la norma induzida por el producto interno escalar, este 6, se uno construir, tengo aquí, f conjugado, por f. ¿Qué es f conjugado por f? Es el valor absoluto de f al cuadrado, que es el número real. Entonces, si es un número real, entonces coincide exactamente con la norma, el 2 de f, se considerar f como una función vectorial. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben que el producto de f, en lugar de f, ser un número real, es muy importante propiedad. Y aquí lo perdemos. ¿Ok? Ahora, yo necesito, de restringir, la clase de funciones, para una, una subclase. Ustedes, en el variable complejo que hace, es tentar averiguar, el conjunto de soluciones, bueno, las soluciones, que son soluciones del operador de Cushirima. Entonces, aquí, de la misma forma, yo voy definir el operador, el operador, el operador de Cushirima, y yo voy definir, una función, esta clase de funciones, que realiza el concepto de holomorfía, que, yo empecé a llamar, hiperholomorfa, pero por razones históricas, o no monogénica, una función, con valores de los determinados reducidos, a los valores de los determinados completos, se dice monogénica, si es de clase 1, y se disfaz la ecuación, de aplicar este operador, a f ser igual a ser. Es exactamente lo que hacíamos, en el caso completo. Ahora, vamos a ver, exactamente lo que se pasa, si un manipular este D barra F, vamos a ver lo que obtenemos. D barra F, igual a C, en el caso completo, nos daba el sistema de Cushirima, correcto? Tenía dos ecuaciones, una relación de las derivadas parciales, de U respecto a X, con V respecto a Y, y viceversa. Entonces, aquí, por la estructura, yo voy a obtener cuatro ecuaciones. Ustedes ven, derivada respecto a X, G, Z, pero vamos a ver, insisto, de Edson realizar el caso completo. Vamos considerar el caso en que la componente F2 es identicamente 0. ¿Sí? Vamos considerar solo funciones del tipo F0, más F1. ¿Veis? Yo tengo F, como si es F0, más I1, más R2. Dejen de considerar F12 e detenimiento 0, a ver si obtengo el caso completo, bueno, tengo obtener B. Entonces, ustedes ven, si F2 es igual a 0, y no tengo componente Z. aquí también existe, esta también no. Esto no es verdad, que esta es la primera dimensión del sistema de coche. D1, Dx, menos Db, Dg, es igual a 0. D1, Dg, es igual a menos Db, Dx. ¿Ok? Entonces, este sistema es conocido por el sistema Driss, NR3, y generaliza el sistema de coche. Y desde luego, generaliza que las funciones oroquénicas de Dx, pueden ser vistas como análogas a las funciones analógicas en dimensiones cubricas. ¿Sí? Ok, vamos a ver si de hecho hay fracturización del operador, mas esta es la idea. Si yo considerar que él, conjugado por el operador de coche. Es decir, la única cosa que hay es de tomar el símbolo en cada una de las derivadas, en la parte editorial, ¿sabes? Tomar menos aquí, menos aquí. Es de hecho, si yo hago el producto de Dbana, con D, o D, o Dbana, obtenan, o obtenan, la obtenan, la igualación. ¿Sí? Es decir, una función monogénica también es harmónica, y cada una de las componentes, F0, F1, y F2, son harmónicas. Entonces, una función que es, imperador, en F3, es la parte armónica, y en particular, que es una de sus componentes, que es harmónica. ¿Ok? Entonces, aquí hay muchas propiedades importantes. Ya estamos hablando de una relación bastante, similar al caso complejo. Y, en punto de vista de actualización, establece la relación especial, en el aspecto neónico, en el aspecto neónico, en el aspecto neónico, donde las funciones monogénicas generalizan, y a cierto punto, en el aspecto neónico, en el aspecto neónico, en el aspecto neónico, en las funciones monogénicas. Ok. Ahora, vamos a ingresar a los polinomios semi, que ya estamos hartos de repetir la parte de las matemáticas, y ahora, siento que sí, ya estamos listos para entender, como generalizar el caso, clase, el caso de los monogénicos. Entonces, vamos a ver, los polinomios semi-classic, que eran polinomios, que pretendían, de, tres parámetros, l, y nos vamos a escribir, que era el tipo, los termos, aquí L, con polinomios radiables, que dependerían de lo, y una parte angular, que dependerían del teto, sí. Now, these L, que se vean, ofrecerá a los nanos, los nanos de James, por el particular. Ahora, cuál será la distancia inmediata de este definición. Vamos a ver, Ok. Tengo las partes mediadas. Tengo las partes... Tengo una parte de la postura, una parte. Tengo una parte, que son funciones regulares, que en particular es una solución de una sola, de una sola, de una sola, de una sola, de una sola. Entonces mi idea es, ok, caso claro, el clásico necesita de una sola, de una sola. Si? Ahora no hay idea, si lo único que construí en la monofrenica esférica. Si? ¿Será que lo único que construí en la monofrenica esférica? Si? ¿Será que lo único que construí en la monofrenica esférica? Bueno, vamos a decir que conseguimos la monofrenica de una monofrenica esférica. Entonces el sistema ortoginálico completo de monofrenica esférica. ¿Por qué? Porque no es suficiente que yo consiga construir una parte angular cualquiera. Yo necesito que sean ortoginálicos y que sean completos. Esa es la definición de la clase de funciones termónicas esféricas. Bueno, pero yo os voy a mostrar que es posible. Entonces, más específicamente, para la construcción, voy a empezar con los binómetros de Armin como valor 0, y después tendremos para los valores de Natchez, en 2004. Yo voy a crear la consideración del sistema ortoginálico esférico que es completo en este espacio. Es decir, yo necesito que sean completos en un espacio autónico que yo conseguí definir, de funciones con valores en los contenidos producidos con grados inclinables, pero que son monogénicos. Por eso es que yo pongo aquí intersección con las funciones que son en el cuerpo de la barra. ¿Sí? Y, además, si yo considerar el subespacio de binómetros homogénicos y monogénicos, yo voy a notar exactamente el modelo L, el subespacio de los binómetros homogénicos y monogénicos de grado L, evaluados en A, definidos en medio. Y yo sé que, teniendo en cuenta que la dimensión de este espacio que es conducido, que es 2L más 3, y adicionalmente la siguiente composición ortogonal es válida. Es decir, yo sé que el espacio es denso, entonces yo tengo una decomposición de este espacio que quiero, como algo de esta forma. ¿Sí? Entonces, yo necesito de cuantos polinómicos, o de cuantas funciones. Es decir, exactamente 2L más 3, para yo conseguir obtener una cosa que sea completa. ¿Sí? Yo no necesito cualquiera. Yo necesito exactamente de ese número. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, tentar encontrar un sistema de homogénicos féricos. Y mi idea de construcción es la siguiente. ¿Por qué que yo no necesito, por qué que yo no empiezo a considerar que hay los armóricos féricos? Entonces, ¿será que yo consigo construir soluciones de, en vez de alrededor de cocher limón, en jornadas féricas? Esplicitamente, bueno, eso es un poquito difícil. Pero no importa, yo puedo ya considerar el caso de los armóricos féricos. Entonces, vamos a ver una cosa. Nosotros sabemos que la plasiana se factoriza de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos considerar una función que sea armónica. Es decir, vamos considerar un h tal que delta h, delta 5 de 3, que he citado en tres situaciones, delta 3 de h es igual a 0. ¿Sí? Es una función armónica, cualquiera. ¿Cómo es que yo consigo obtener funciones monogénicas a partir de funciones armónicas? Vamos a ver. Si delta 3 de h es igual a 0. Entonces, d barra de d y h es igual a 0. ¿Sí? ¿No se ve bien? Perdón. D barra de d y h es igual a 0. ¿Sí? Si es un operador lineal, entonces tengo d barra de d y h es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, ¿como yo obtengo una función monogénica? Aplicando el operador d. Ajá. Esta función que vamos a llamar al h astristo es una función monogénica. ¿Ok? Por esta decomposición. Es decir, si yo tengo un conjunto de funciones armónicas y consigo construir monogénicas, se aplicar un conjugado del operador a estas funciones. Entonces, ¿o que hago? Es considerar las extensiones de una bola de los armónicos esféricos. Yo aquí empezo a considerar polinomios de grado 1, mas yo les voy a aplicar una derivada, entonces, para bajar el grado. Por ejemplo, estoy considerando un grado superior. Y entonces, ¿o que hago? Es considerar este sistema, constituido por polinómios, la extensión de los polinómios en la bola. Entonces, es la única cosa que hago es multiplicar por este factor. Y voy a intentar aplicar estos polinómios en el operador d. Explicitamente dadas en formadas esféricas, de esta forma. ¿Ok? Tenho aquí una parte escalar, tengo la parte ij, y tengo las derivadas respecto a Rho, Theta y V. Y voy a obtener una cosa absolutamente monstruosa, que yo voy a denotar por esto. ¿Ok? Bueno, estos. ¿Si? Cuando restrinja a Rho igual a 1, yo tengo las funciones en la frontera. ¿Si? Pero estas funciones viven el Aho. Perdón. El Aho. Ok. Primera cuestión. Yo aplico un operador un poquito arriba en los polinómios. ¿Será que consigo obtener algo interesante? ¿Será que aplicar D a H, es decir, D a las armónicas esféricas, ¿será que consigo encontrar alguna relación con las armónicas esféricas? Bueno, yo conseguí determinar. Y hay una relación implíata. Ustedes ven que las componentes de las monogénicas esféricas son solamente combinaciones lineales de las armónicas esféricas. ¿Si? Miren. ¿Si? Entonces, después de muchas cuentas se juega en esta expresión. Pero, ya os voy a mostrar las propiedades más importantes. Aquí tengo algunos ejemplos, no importa. La propiedad importante es que, de hecho, las monogénicas esféricas que consigo construir son atognadas a la esfera unitaria con respecto a ahora al producto interno escalar. ¿Si? Y además, sus normas pueden inmediatamente reescribir de esta forma. Sale inmediatamente la representación que tengo. Conozco las normas que los armónicos esféricos por estas decomposiciones inmediatamente determinan las normas para estos. ¿No es difícil? Ok. Más. Yo no quiero ortogonalidad en la esfera. Déjenme ver si es posible obtener una ortogonalidad de los mismos polinomios pero ahora en la boda unitaria. Bueno, no es difícil ver que el producto escalar en la boda se relaciona con el producto interno en la esfera por este factor. ¿Si? Entonces, independientemente, si son ortogonales en la esfera, lo obtenen ortogonalidad de la boda. ¿Si? Lo que es importante es que este teorema demostra que, de hecho, este es el producto forma de masa ortogonal y el espacio que lo quieran. ¿Si? Ok. Aquí tengo algunas cosas que yo hice apenas en menos, ya no tengo mucho tiempo, pero estas son algunas simulaciones de las armónicas esféricas en Rho. En el tato de V, aquí es la protección, estos picos son los máximos, los mínimos, pero yo no quiero perder mucho tiempo aquí. Pero, ahora mi idea es la siguiente. Vamos mirar aquí. Yo tengo una constante que tengo Rho y este Rho. La única cosa que yo hago para definir los monólogos de la boda es que fuera la parte angular de los monólogos esféricos. Es exactamente lo que hago. Entonces, perdón, la única cosa que yo hago es definir los monólogos de la boda con y ahora, esta nueva, los polinómios sobre los monólogos esféricos, con la misma parte radial y aquí con los distintos factores de normalización, que son exactamente los recíprocos de las normas de los monólogos esféricos. ¿Si? ¿Cuántos minutos tenemos aquí? 5. Bueno, da perfecto. Ok. Exactamente. Es posible concluir más algunas cosas. Que exactamente tenemos el mismo caso, cuando en una cerca de la frontera coincidimos los monólogos esféricos. Se recuerda que solo para el caso, en igual a él, que yo tenía la homogenidad y la homogenicidad, para este caso, si solo obtener la recepción de n igual a él, en general existen los monólogos también son monólogos. Pero no importa, yo puedo obtener homogenes si divido la parte radial por la él. Numericamente estricto, no hay problema. Bueno, yo calculo bien exactamente el número de polinómios de los monólogos independientes y existen. Ok. Aquí tenemos algunos casos, ya ven, parte escalar, importa, parte real, escalar, importa. Estos son los efectos de mis polinómios. Y, portanto, estos polinómios consigo mostrar que son autonormales en la bola de la entrada, exactamente como se pasaba en el caso clásico. La única cosa que yo traigo es una factor radial y el punto interno que estoy considerando, es el punto interno escalar que consideramos. Yo sé que estas hormonicas esféricas son autonormales, entonces yo obtengo exactamente los polinómios autonormales. Ok. Otra cosa. Si las monogénicas esféricas se pueden reescribir en términos de los hemólicos esféricos, claro que los polinómios de 0.000 nuevos se pueden reescribir en términos de las combinaciones de los polinómios de 0.000 clásicos. Así que está. Los nuevos polinómios de 0.000 son apenas combinaciones lineales de los polinómios de 0.000 clásicos. No, no. Ok. Solo terminado. Ok. Tengo polinómios y valores en los cotinomios reducidos. ¿Cómo es que consigo extender esto para polinómios que mantienen valores en los cotinomios completos? Mi truco es el siguiente. Yo tomo la primera clase de funciones y multiplico a la derecha de 1.000 y tomo la segunda clase de polinómios y multiplico a la derecha de 1.000. Y consigo reentrizar que de hecho estos polinómios ponemos aquí z, u, es decir, en todos los cotinomios completos, es decir, y aparece ahora una componente en k. Y vean que la forma es muy bonita. Son apenas combinaciones lineales de sus componentes. Son apenas combinaciones, salvo constantes, de los ordenadores, de los circuitos clásicos. ¿Sí? Aquí tengo algunos casos. Por definición, si yo considero un parámetro igual a 0, es alineado igual a 0. Estos polinómios no pueden depender de la parte angular de la construcción. ¿Sí? Pues yo hice aquí algunos simulaciones, ¿me entienden? Y algunos casos de cada variable 0 a 0 a 5, por estos polinómios. Sobre la derecha de 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 la derecha. Se recuerda. Y es bastante sencillo de demostrar. Y además, si formos a la definición, consigo demostrar que existen exactamente estos polinómios mínimamente dependientes. Numericamente, yo consigo... Bueno, es importante para mí intentar encontrar formas de la derecha de la derecha. ¿Será que yo consigo generar polinómios más adelante teniendo en cuenta los primeros? Y sí, ustedes ven, que yo consigo generar... Bueno, M, pero es mayor en la derecha de 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 la derecha. ¿Sí? Pero yo consigo deprimir. Pero lo más importante es el siguiente. Para mí, no podría concluir una plática intentando conectar todo. ¿Será que yo consigo entender... Ok, los polinómios de Zernick en general no son armónicos, en general no son monogénicos, solo para las específicas direcciones de los parámetros. ¿Será que yo consigo encontrar una derecha de la 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 derecha? Que uno de estos polinómios se disfazen, que incluye todos estos conceptos? Vamos a ver... Monogénico o armónico dependen de lo acuaciano o del operador Couchieric o subambulado, ¿verdad? Y polinómios homogénicos, ustedes saben que está bastante relacionado con el operador de Euler. ¿Sí? Ustedes ya escutaron el operador de Euler, ¿no? Pero está conectado con... Si aplicar el operador de Euler a un polinómio de grado M, yo consigo sacar exactamente para afuera el grado N, la constante N. Entonces, si aplicar el operador de Euler a un polinómio BN, es NBN. ¿Sí? Entonces, está bastante conectado con los polinómios homogénios. Y, de hecho... Para terminar, vamos a mostrar esto. Yo consigo mostrar que, de hecho, estos polinómios son soluciones a esta ecuación diferencial homogénica. Vamos a ver... Aquí aparece el operador de Euler. Aquí aparece el operador de Euler. Y aquí aparece, una vez más, el grado del polinómio, M, y 3, que tiene que ver con la dimensión del espacio. Entonces, ustedes vean que, en caso particular, que M es igual a L, es decir, que son homogénicos, es decir, monogénicos, Isto es igual a 0. Y este no es. Nunca se va. ¿Sí? Entonces... No podría terminar esta plática sin vos comentar esta ecuación diferencial. Ok. Mi primer día es, de tal, motivar un poquito el sobrenómio discotermiónico. Hay muchas direcciones. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con maqueros casi conformes usando métodos discotermiónicos, pero me gustaría, creer que es más sencillo, y mostrar tu nombre de otros nois. No sé. O sea, aquí otra vez, yo les puedo presentar otra cosa de momento. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, yo sé que, pero es uno de los crinomios que son armónicos y ocupan cuando tú haces las soluciones para sistemas electrodinámicos. Para estos cuaternales, ¿tienes idea de alguna aplicación en física? Sí, en física hay dos. Ok. Por ejemplo, considerar algo un poquito más general como la ecuación del calor o de onda. que es el aeropuerto de ángeles, ¿no? La ecuación de ángeles. Algunos estudios. El aeropuerto de ángeles. En la ocasión. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, entonces, si ya tengo algunos trabajos, intenta factorizar esto, pero... Sí, hay muchos trabajos. Sí, hay muchos trabajos. Sí, hay muchos trabajos. Un poquito más general. Un poquito más general. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Con respecto a la normalización de los polinomios de Cerny, se divide... O sea, se está considerando la función radial multiplicada por una función armónica esférica. Entonces, una propiedad que tiene ese sistema de polinomios es que es una función ortonormal. ¿Por qué en ese caso únicamente se divide entre la norma del armónico esférico? O sea, se tiene la función radial multiplicada por un armónico esférico y eso se multiplica por uno entre la norma del armónico esférico. Sí, porque tiene que ver con la construcción. Ustedes vieron cuando yo les presenté la parte radial. La parte radial es igual. Cuando la norma es la función pieza. Respecto al rojo de edad azul, entonces, la única. La organización solo depende de la norma del armónico esférico. Igual en el caso de la que tenemos un sistema de polinomios es el mismo. Este, dado que este coloquio es así para motivar la orientación en los estudiantes, cómo los invitarías, o sea, qué les dirías para motivarlos a acercarse al análisis cuaterniónico y qué materias les recomendarías que lleven para que puedan acercarse a esta área. Bueno, buena cuestión. Yo creo que variable compleja, como bien, es el esencial. Pero creo que un curso de sistemas dinámicos sería importante también. Pero si quieren, si están interesados, se acerquen de mí y les muestro. Hay muchas cosas de momento. Tengo muchos colaboradores de China, de Estados Unidos, de Europa. Yo soy nuevo en México. También no hay ni medio. Sí, entonces es todavía el curso de la única persona que conozco, que es Raider como estudiante. Mi primer estudiante en México. Pero claro que está abierto para cualquier cuestión que tenga. Y sería muy interesado para mí. El canal de escotermiano y como se ve, es bastante recente. Ahí vieron con los libros, el desarrollo, obviamente, fue en los años 80, finales de los años 80. Sí, hay muchas cosas que hicieron. Sí. Gracias. Gracias. A manera de comentario, pues dentro ya del contexto de la facultad, viéndolo como parte de un área posible de investigación, yo pienso que el análisis cuarteliónico es un área también muy completa en términos de las necesidades. Si vimos, como vimos la práctica del doctor Joachim, hay una convergencia muy clara entre análisis armónico, funciones hipercompletas, para lo cual se requiere un curso de valor complejo. Se convergen también temas como de ecuaciones diferenciales. Y es un tema en donde converge también, donde se ve la matemática no como una disciplina aislada, sino como una disciplina que tiene interacción con otras. Por ejemplo, la física. Justamente la pregunta que hizo la compañera, ella justamente dice, bueno, hay aplicaciones a la física, pues aparecen de repente, por ejemplo, la ecuación de calor, la ecuación de tempo, que son muy importantes. Entonces, también, o sea, en la dirección del coloquio podría ser, por ejemplo, cursos de variable compleja, 1, 2 y 3, ecuaciones diferenciales, como dice el doctor Joachim, sistemas dinámicos. Pero también, como podemos ver, hay una convergencia también dentro de la medida, de análisis clasico. Entonces, siento que es un área de investigación muy completa en ese sentido. Entonces, ese sería el área de investigación. Les agradecemos a nuestro doctor Joachim por su plática y por su discusión. No se vayan, tenemos otro invitado de lujo, que es el doctor Manuel Falcone. Bueno, él es investigador de aquí, de la facultad, profesor también muy apreciado. Y él va a hablar acerca, justamente, de su área de investigación en la bio-matemática. Lo cual tiene que ver, justamente, con los sistemas dinámicos y, obviamente, pues, la interacción que hay entre los sistemas biológicos y las matemáticas, particularmente las ecuaciones diferenciales. Gracias.